¿Qué pasaría en tu cuerpo si haces planchas todos los días durante un minuto? Los ejercicios con el peso corporal se están convirtiendo cada vez en los preferidos de las personas al entrenar, gracias a su sencillez y practicidad que te permiten ponerte en forma con tu propio peso corporal. Las planchas para empezar son un tipo de ejercicios de peso corporal que nunca pasa de moda. Si eres de las personas que llevan una vida ajetreada y les resulta muy difícil ir al gimnasio en estos momentos y por las limitaciones del tiempo, te traemos muy buenas noticias, porque en este video les daremos unos consejos super efectivos que les ayudará a tonificar su abdomen con el ejercicio de las planchas. Además, pueden descargar la mejor aplicación para hacer ejercicio en casa que se las dejaré en la parte de abajo. ¿Les gusta la idea? Pues te invitamos a que te suscribas ahora mismo al canal Consejos Sanos y actives la campanita. Hacer el ejercicio de planchas todos los días, aunque sea solo por un minuto, ayuda a fortalecer todo tu abdomen. De hecho, los expertos en fitness y en entrenamiento deportivo afirman que la plancha es uno de los ejercicios más efectivos para tonificar el abdomen. Además, podrían ser más efectivos que los abdominales en sí. En este video les mostraré 5 resultados de hacer el ejercicio de planchas diariamente. Número 1. Aumenta tu metabolismo en general. Las planchas son un ejercicio compuesto, por lo tanto, involucra varios músculos al mismo tiempo. Ahora, ¿qué significa esto? En esencia, estarás quemando una tonelada más de calorías al mismo tiempo que se necesitarían para realizar otros ejercicios abdominales. ¿Sabías que el movimiento acelera el metabolismo al moverse? Además, cuando dormimos, nuestro metabolismo disminuye. Por esa razón, las planchas fortalecen los músculos llevándote a quemar más calorías. Esto es precisamente porque cuanto más músculos tengamos, más rápido será nuestro metabolismo. Número 2. Reduce significativamente el riesgo de lesiones en la espalda y la columna vertebral al hacer este ejercicio. ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Cuántos músculos creen que las personas tienen en la espalda? 5, 10 o 17. Pues la respuesta es… 17 músculos. Por lo tanto, aunque en la espalda aumente el riesgo de sufrir lesiones que en otras partes del cuerpo… Hacer los ejercicios de plancha correctamente, fortalecerá los músculos de la espalda sin necesidad de ejercer demasiada presión sobre las caderas y la columna. Como resultado, ayuda a aliviar el dolor de la espalda y al mismo tiempo, ayuda a tener una buena postura al sentarse y caminar. Número 3. Mejora tu equilibrio en general. ¿Has intentado pararte sobre una pierna y mantener el equilibrio durante algunos segundos? Podría ser difícil para algunas personas, verdad? Sin embargo, ¿cómo es que los trapecistas equilibran también su cuerpo? La razón es gracias al fortalecimiento de los músculos abdominales, al ser lo suficientemente fuertes para mantener el equilibrio que ellos necesitan. Así que hacer planchas durante un minuto todos los días, mejora tu equilibrio en general. En definitiva, mejorará tu rendimiento en cualquier actividad deportiva. Increíble, ¿verdad? Pues déjanos tu like si te gustan estos consejos sanos. Número 4. Marca tus abdominales. Las planchas se enfocan en todos los músculos centrales principalmente. Entre ellos nos referimos a todos los oblicuos y abdominales. Además, a medida que te vuelvas mejor y más fuerte en tus planchas, también te harás más fuerte a la hora de realizar otros ejercicios. Por ejemplo, si utilizan con frecuencia la aplicación que les he dejado en la descripción, notarán un gran aumento de fuerza en varios levantamientos compuestos como sentadillas y peso muerto. Y también son buenas noticias para las mujeres, ya que las planchas también aumentan la ganancia en los glúteos. Número 5. Mejora la salud mental. ¿Sabías que estos ejercicios también tienen ciertas influencias en nuestros nervios? En consecuencia, esto los convierte en un método asombroso para mejorar el estado de ánimo general de las personas. Para empezar, la plancha estira los grupos de músculos que influyen en el estrés y la tensión en el cuerpo. ¿Te pasa que sientes estrés constantemente? Pues intenta hacer estos ejercicios que seguramente te ayudarán. Cuando estás sentado de pie todo el día, tus músculos se tensan y se forma una tensión en tus hombros que te hace caer hacia adelante todo el día. Situaciones como estas estresan los músculos y los nervios. A través de las planchas, puedes calmar tu cerebro mientras lo ayuda a tratar la ansiedad e incluso los síntomas de depresión. Aparte de esos ejercicios de plancha, es muy importante hacer otros ejercicios para trabajar todo el cuerpo. Así que en la parte de arriba les dejaré otros videos para que vayan a verlos. Ahora la pregunta es ¿Cuándo empezarás a hacer el ejercicio de plancha? Pues ¿por qué no ahora mismo? Recuerda que puedes comentarnos tu progreso, donde a nuestros suscriptores les estaremos dando ayuda personalizada para que puedan cumplir sus metas. Así que si no lo has hecho aún, suscríbete al canal Consejos Sanos y activa la campanita. Un saludo y hasta pronto. Remedio natural con sábila, aloe vera y azúcar para tener cabello y pelo hermoso y saludable. El aloe vera es una planta increíblemente versátil. Además usase para el creado de la piel, que es un excelente producto para aplicar en el pelo. Está lleno de vitaminas, aminoácido,